Allá viene Mika Si vamos a buscar gente Tiro 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 Dejaba todavía Dejame Tiro Tiro Acá hay carritos, no creo. Por allá está chido, brava. Arriba, ¿no? Ahí está el tamborilón. Ahí está el tamborilón. Ahí está el tamborilón. Está arreglado. ¿Tiene un tamborilón? ¿Este va a hacer otra? Otra. Un tamborilón. Setenta a uno. Ahí está el tamborilón. Tiene un tamborilón. Tiene un tamborilón. Bajo, me parece. ¿Venés ahí? Sí. Arremate a él, que tenía... Tiene un tamborilón. Está muy bien. Bajo, ¿eh? No tengo aquí. Ahí está. ¿Vale? Mira. Espérate. 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 Allá. Ahí terminé de curar mi tigore Aquí Acá hay gente, hay arbusto y hay dúo acá No, no, no. Está el compa igual, eh Puede que hayan bajado, me parece que bajaron ahí, eh Vamos, vamos, esperámoslo Ah, ahora nos ha dado otra aleta ¿No seguís? Y uno que se fue lejos Pero estamos lejos nosotros, eh Uy, me tocó una grita Ahí voy No me he perdido en suena nada ¿Estás peleando con los dos? Ah, está acá arriba, ese Van a tirar todo Me muere, compañero Hay otro Estoy tomando minis Está solo me parece Me sigue a tomar mate Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete Acá, mirá Ahí, acá ¿Vean? No, no, no era guatiste, eh A ver si tiene algo de... Tira Tira Todos los 한데 Tira Tira Uno de cada pueblo Jeje Ah, es cuando tú ¡Ah, hay una acá! Hay una acá Ah, ese es malísimo Vale, eh Yo creo que tiraran hasta golpe No sé si me viendas bastante Aquí Ahí No lo podemos tirar de alguna manera, eh. Me tiré un bote ahí. Ah, me pulió de mate, es una locura. ¿El cohete lo descata? Sí, sí. Me tiré para ver que está. ¿Y vos a froto? Y voy a hacer lo mejor. Acá hay 400 más de metal tirado ahí. Tengo, tengo. Está bajando, ¿eh? No, no, no. No, no, no. ¿Cuánto cohetes? Tira, tiene, tiene. El otro tira cohetes a mí. Tira cohetes a mí. Tira cohetes, loco. Ahí está el otro, boludo. Lo veo. Tira cohetes. Me muero. El otro no me jode mal. Está por acá el otro. Sí. Bajo. Está tirando todo el otro, mira. Está por ahí. Están disparando. Están volviendo. Acá está. Mordo. Está y la una. Cuero. Adiós. Quiero ihtims.